¡Hola jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a enseñaros el que considero el gambito más peligroso en ajedrez y que puso de moda el maestro internacional americano Eric Rosen quien ha conseguido destrozar a grandes maestros en plena apertura Como bien sabéis, un gambito es una apertura de ajedrez en la cual se sacrifica un peón o una pieza para conseguir compensación con algún tipo de ventaja Generalmente, una ventaja de espacio en el centro, una ventaja de desarrollo o bien una mayor actividad de piezas que se suelen convertir en ataque al rey enemigo que por lo general aún permanece en el centro Pues este gambito se emplea contra la apertura peón de rey Tras E4, E5, caballo F3 y caballo F6 entramos en la defensa rusa o Petrov donde aquí las blancas tienen diferentes opciones La principal, con mucha diferencia, es continuar capturando el peón Y ahora la respuesta más correcta o habitual por parte de las negras es seguir con D6 y tras la retirada del caballo recuperar el peón sacrificado Pero es que aquí es donde existe el gambito Stafford Que continúa con la jugada caballo C6 Como os digo, es uno de los gambitos más populares atendiendo a la base de datos de partidas de Lichés Con más de 10 millones de partidas Una completa locura, jaquetones Ya que caballo C6 se ha convertido en la línea principal de esta defensa A pesar de que es un gambito que ya cuenta con refutación Siempre y cuando las blancas jueguen de manera correcta Pues bien, aquí la recomendación de los módulos de análisis Es continuar aceptando el gambito Ya que una retirada de caballo, por ejemplo, hacia F3 o C3 Permitiría a las negras recuperar el peón sacrificado con caballo por E4 Así que caballo por C6, la jugada más correcta Y tras D por C6 Ahora las blancas tienen tres opciones principales Y todas ellas están repletas de truquitos enigmáticos por parte de las negras Por ello es muy importante que conozcáis este gambito Y aprendáis a castigarlo Vamos a comenzar cubriendo la jugada E5 Como os digo, ambas opciones son perfectamente jugables Pero la última que vamos a ver se considera la más correcta Tras E5, aquí los módulos de análisis recomiendan la jugada caballo D5 Pero Eric Rosen suele continuar con la jugada caballo E4 Que a pesar de que es una peor jugada Se trata de la más incisiva Fijaos que el caballo ya está situado en nuestro territorio Y por lo tanto debemos tener mucho cuidado Con las posibles incorporaciones de piezas al ataque Aquí os dejo unos segundos por si queréis parar el vídeo Y... Digáis con qué jugada continuaríais Espero, jaquetones, que no hayáis elegido la jugada D3 Porque se trata del primer error Con el que las negras nos van a conseguir castigar Con la jugada alfil C5 Un sacrificio de pieza brillante Que no puede ser aceptado debido al sacrificio de desviación Alfil por F2 Fijaos, D4 Alfil por F2 Desviamos al rey de la defensa de la dama Ya que rey E2 tampoco funciona Gracias alfil G4 hack Por lo tanto, rey por F2 Dama por D1 Y nos quedaríamos en una posición completamente perdida Ya que no contamos con el ataque a la descubierta típico Que pueden existir en estas posiciones Con alfil B5 Con el cual estaríamos recuperando la pieza Por lo tanto, D3 Una mala jugada Y ahora nos encontramos en una situación muy difícil La recomendación de los módulos de análisis Es continuar con alfil E3 Pero tras alfil por E3 F por E3 Y dama H4 Ya estamos en una posición completamente perdida Rey E2 no funciona por jaque mate Y G3 tampoco es suficiente Para resistir al ataque Por el sacrificio ahora caballo por G3 Estamos prácticamente obligados a aceptar el sacrificio Y después de dama por H1 Las negras han conseguido ganar una calidad de ventaja Y además destrozar nuestra estructura de peones Por lo que aquí, en general, las negras deberían llevarse la victoria Así que D3 es el primer error que debéis evitar en esta línea Y es que la jugada más correcta Tras caballo E4 Se trata de D4 Con el objetivo de evitar la rápida incorporación del alfil al ataque A través de la diagonal que pasa por el centro Y de esta manera Ya continuar con un juego cómodo Como alfil D3 O bien caballo C3 De manera De hecho alfil D3 no sería una buena opción Debido a dama por D4 Así que no me hagáis caso jaquetones Y continuad con la jugada caballo C3 Pero cuidado Porque todavía las negras pueden tratar de buscar ataque Con la jugada dama H4 Y es que aquí, de nuevo Existe un truquito enigmático Que debéis evitar a toda costa Pero antes de deciroslo Os invito a que paréis el vídeo Y que me digáis con qué jugada continuaríais Pues espero de nuevo jaquetones Que no hayáis elegido la jugada G3 Ya que se trata de un error Es una jugada natural Que evita la amenaza de jaquemate Sobre el peón débil en F2 Pero ahora fijaos Con qué combinación cuentan las negras Caballo por G3 Otro sacrificio de pieza brillante Que ahora funciona Gracias a la amenaza doble Tras dama E4 Estamos dando jaque al rey Y creando una amenaza sobre la torre situada en H1 Después de alfil E2 Dama D1 O cualquier retirada de rey Vamos a continuar capturando la torre Y de nuevo conseguiríamos Una ventaja de calidad Y posición completamente ganada Así que G3 Se trata del segundo error Que podemos cometer aquí Y por lo tanto La mejor jugada Recomendada por los módulos de análisis Se trata de dama E2 He de decir que alfil E3 También sería suficiente Para evitar la amenaza de jaquemate Con el objetivo De continuar luego Expulsando a la dama Pero después de dama E2 Como os digo La posición ya está Completamente ganada Tenemos una ventaja De hasta 3 puntos Teniendo en cuenta Que hemos ganado Un peón en la apertura Y que además Ahora las piezas negras No tienen manera De seguir progresando Fijaos que después De una jugada Como alfil G4 Continuaríamos con dama por E4 Ganando una pieza Y cualquier otro intento Por parte de las negras Como por ejemplo C5 Vendría la jugada D5 G3 O C3 G3 Me parece una jugada Ahora muy sencilla Ya que las negras Están prácticamente obligadas A sacrificar la pieza Debido A que no cuenta Con una Fácil retirada El caballo ¿Verdad? Por lo que aquí Ya estaríais En una posición Completamente ganada Pero no hagáis G3 Jaquetones Por favor Que os quedaréis Completamente perdidos Así que de esta manera Estaríamos cubriendo La primera línea De blancas Con la jugada E5 Pero vamos a ver Una segunda línea Que prosigue Con la jugada Caballo C3 En lugar de E5 En estos momentos Después de D por C6 Muchos jugadores Continúan con caballo C3 Que también se trata De una buena opción Según los módulos De análisis Pero cuidado Porque de nuevo Existen Muchísimos Truquitos Enigmáticos Alfil C5 Es la jugada Sugerida por Eric Rosen Y en este momento Podemos cometer Varios errores El primero de ellos Es de nuevo La jugada D3 Una jugada Que ya se considera Dudosa Debido a la rápida Incorporación Del caballo Al ataque Con la jugada Caballo G4 Fijaos que bien Se coordinan El alfil Situado en la diagonal Que pasa por el centro Y el caballo Ya situado en nuestro Territorio Apuntando Al peón débil En F2 Ahora no tenemos Una fácil forma De evitar la amenaza ¿Verdad? Así que aquí Los módulos de análisis Recomiendan La jugada Alfil E3 Tras caballo Por E3 F por E3 Y alfil Por E3 Nos hemos quedado En una posición Inferior Donde las negras Donde las negras Cuentan Con la pareja De alfiles Y además Las casillas negras Están muy Muy débiles Vamos a tener problemas Para poner a nuestro rey A salvo Y como os digo Queremos evitar Esta situación A toda costa Así que La jugada D3 Tenemos que evitarla Para no quedarnos En una posición inferior Y también Debemos evitar La jugada Alfil C4 Otro movimiento Que es muy popular Entre aficionados Y principiantes Y que tiene mucho sentido Es una jugada natural Que desarrolla El alfil Hacia la casilla Más activa La casilla C4 Controlando la diagonal Que pasa por el centro Pero Y también Con la idea De poner al rey A salvo ¿Verdad? Pero es que aquí De nuevo Las negras Continúan Con el ataque Caballo G4 Poniendo presión Sobre nuestro peón débil Y ahora En roque corto No es suficiente Debido a la rápida Incorporación De la dama al ataque Con dama H4 Fijaos que ahora Hay tres piezas Apuntando al peón débil Y no solo eso Sino que las negras Están creando también La amenaza De jaque mate Sobre el punto H2 Sobre el peón débil Del en roque Así que Después de una jugada Como H3 Ya estaríamos En una posición Completamente perdida Tras caballo Por F2 O incluso Alfil por F2 Así que Jaquetones Alfil C4 Otra jugada Que debemos evitar A toda costa Y es que además Si aquí En lugar De en roque Continuamos con Dama F3 También Vamos a quedarnos En una posición Inferior Tras la jugada Fuerte Caballo E5 Ahora caballo Por F2 No sería Un problema Para las blancas Perdón Porque daríamos El jaque mate Sobre F7 ¿Verdad? Así que Caballo E5 Buena jugada Por parte de las negras Protegiéndose De la amenaza De jaque mate Y creando Un ataque doble En la posición Dama E2 Única jugada Por parte de las blancas Y dama H4 Poniendo Mucha presión De nuevo En la posición De las blancas Ahora Si las blancas Continúan con un juego Tranquilo Como por ejemplo H3 Ya quedarían En una posición Completamente perdida Tras caballo Por C4 Ya que La recaptura Ahora no funciona De nuevo Por dama Por F2 Así que Mucho cuidado Jaquetones Cuando os encontréis Ya en esta situación Porque las negras Ya tienen una posición Mucho más cómoda Y es que Si aquí continuamos Con una jugada Como D3 Estaríamos Completamente perdidos Después de Alfil G4 Dama D2 Única retirada O bien Dama F1 Pero las negras Responderían Del mismo modo En roque largo Tienen todas sus piezas Fuera Van a incorporar Su otra torre Hacia la columna central Nuestro rey Está muy muy débil La dama Entorpece El desarrollo De nuestro alfil De casillas negras Y por lo tanto Tenemos una posición Prácticamente perdida De nuevo Si aquí las blancas Realizan un juego lento Con alfil B3 Evitando la amenaza Caballo por C4 Después de una jugada Como Torre H E8 O la fuerte Alfil F3 Ya estarían quedando En una posición Con ventaja decisiva Así que Hacketones Otra razón Para no hacer La jugada Alfil C4 Tampoco Debéis realizar La jugada Pasiva Alfil E2 Ya que esta No se considera La Mejor Teniendo en cuenta Siempre La opinión De los módulos De análisis De hecho Tras alfil E2 Las máquinas Ya consideran Que la posición Es de igualdad Y no es por Dama D4 Perdón Si es Por Dama D4 Las negras Crean una doble amenaza Tras Dama D4 Sobre el peón débil De F2 Con la intención De recuperar El peón sacrificado Después de una jugada Como en roque Y caballo Por E4 Las negras Consideran Que la posición Es de igualdad A pesar De que después De torre E1 Parece que estamos Teniendo algunos problemas Pero lo cierto Es que tras en roque Corto No existe Ninguna retirada De alfil Que nos pueda hacer Dando Así que Dama D4 Se considera De nuevo La opción Recomendada Por los módulos De análisis Pero aquí La jugada Sugerida por Eric Rosen Es H5 Preparando La caña de pescar Después de una jugada Como H3 Con la intención De evitar El molesto Salto de caballo Hacia G4 Las negras Continuarían Con Dama D4 Creando la amenaza De jaque mate Sobre el peón débil En F2 En roque corto Una jugada Muy natural Por parte de las blancas Pero es que aquí Jaquetones Ya estamos En una posición Inferior Y es difícil de creer Y no solo eso Sino que con esta trampa El maestro internacional Americano Eric Rosen Ha conseguido destrozar A grandes maestros Que han caído Justo en esta trampa De apertura Con la jugada Caballo G4 Un fortísimo Sacrificio de pieza Que pone De nuevo Presión Sobre el peón débil Y RF2 Pensaréis Bueno rey Que pasa Si aquí las blancas Sencillamente Continúa capturando El caballo Pues eso fue Precisamente Lo que Hicieron Varios grandes maestros Contra Eric Rosen Y fijaos En que posición Se quedan las blancas Tras la captura H por G4 Y H por G4 Que ha cambiado En la posición Pues las negras Han conseguido Abrir la columna H Donde ahora la torre Está muy activa El enroque por lo tanto Está mucho más débil Y por ende También El rey Está sufriendo ahora Las consecuencias G3 Podría ser una Continuación natural Con idea De mejorar La posición del rey Y ocupar La columna H Con el objetivo De eliminar A esa torre Tan molesta Pero es que Ya es demasiado tarde Fijaos Dama E5 Por parte de las negras Rey G2 Si ahora Las negras Continuasen con Dama H5 Sería un grave error Las blancas Ahora sí Podrían continuar Simplificando la posición Y por lo tanto Convirtiendo la ventaja Pero es que aquí Existe una jugada Brillante Y que Eric Rosen Como os digo La ha aplicado Contra Fuertes grandes maestros Y se trata Del sacrificio De pieza Alfil Por F2 Un sacrificio Brillante Que crea Una amenaza De jaque mate Inminente Sobre el peón De G3 Con la jugada Dama por G3 Si las negras Aceptan el sacrificio Con su rey Después de torre H2 El jaque mate Vendría En pocas jugadas Tras dama por G3 Y si lo hacen De torre La idea De Eric Rosen Aquí Es continuar Con dama H5 Ahora sí Ir incorporando La dama En la columna Abierta H Aprovechando Que torre H1 Ahora no es posible Por lo que Las blancas Ya están En una posición Completamente perdida Una jugada Como dama G1 Para evitar el jaque mate En H2 No funcionaría Por dama H3 Y si Las blancas Continúan con torre F4 Que es la respuesta Más común En esta posición Después de Dama H2 Rey F1 Y dama por G3 La posición Ya está Completamente ganada Para las negras Hay una doble amenaza Sobre la torre Indefensa en F4 Y la entrada De la torre Hacia H1 Dando jaque mate Al rey blanco Por lo que Jaquetones Es de nuevo Otra razón Para evitar La opción Alfil E2 Y es que La manera Más recomendada De continuar aquí Atendiendo a los módulos De análisis Se trata De H3 Una jugada Profiláctica Que evita precisamente La incorporación rápida Del caballo al ataque Pero hay que hacerla Justo en este momento En la jugada 6 H3 H3 Evitamos La incorporación Como os digo Del caballo al ataque Y si ahora Las negras Tratan de atacarnos Con una jugada Como dama D4 Sencillamente Tras dama E2 O dama F3 Vamos a conseguir salir Ilesos Fijaos Dama F3 En roque corto Con idea de incorporar Rápidamente la torre al ataque Pero después de D3 El ataque no llega tan rápido Después de una jugada Como alfil E8 Podríamos continuar ahora sí Con alfil E2 Y poner a nuestro rey a salvo En la siguiente jugada O bien continuar con alfil E3 Por lo que aquí La posición Es ya de clara Ventaja Para las blancas Pero claro Jaquetones Debéis recordar La jugada H3 Tanto D3 Como alfil C4 O alfil E2 Generan muchísimos problemas A las blancas Como os digo Esta variante Está repleta de truquitos enigmáticos Así que aquí Recordad La jugada H3 Vamos a ver ahora La variante Con D3 Donde Vamos a repasar un poco Desde el inicio Donde como veíamos Que las blancas Empleaban La apertura peón de rey Y tras aceptar El sacrificio Ahora tenían Tres opciones Una de ellas Las principales Son Caballo C3 D3 O bien E5 Ya hemos cubierto E5 Y caballo C3 Ahora vamos a ver Que truquitos enigmáticos Existen Con la línea D3 Alfil C5 Es la jugada Sugerida por Eric Rosen De nuevo Poniendo ojos En el peón débil Situado en F2 Y ya tenemos que tener Mucho cuidado Como sabéis Con los posibles Truquitos enigmáticos Que se pueden originar Tras la rápida incorporación Del caballo al ataque Y ahora pensaréis Seguro Bueno rey ¿Y qué ocurre Si sencillamente Clavamos al caballo Para evitar Que salte Hacia G4 ¿Verdad? De esta manera Ya estaríamos quitándonos De problemas Sobre el punto F2 Pues os dejo Unos segundos A ver si podéis Encontrar La combinación Ganadora De las negras En esta posición Se trata Del brillante Sacrificio De pieza Y que he visto También aplicar A Eric Rosen En numerosas partidas Caballo Por E4 Un sacrificio De dama Brillante Que no puede Ser aceptado Gracias a la Combinación De jaque mate En dos movimientos Fijaos Rey alfil Por F2 Rey E2 Y alfil G4 Las negras Consiguen dar Jaque mate A ese rey En el centro En tan solo Ocho jugadas Por lo que aquí Ya nos encontraríamos En una posición Completamente perdida Después de una De a continuación De por E4 El objetivo De las negras No era Ganar un peón Sino Ganar La dama Como habíamos visto antes Alfil por F2 Sacrificio de desviación Rey E2 No es posible Por alfil G4 Y después de rey por F2 Conseguimos ganar La dama Y las negras Tienen una posición Completamente ganada Así que Alfil G5 Jaquetones Que no se os ocurra Hacer esta jugada Que tiene un buen propósito Evitar La rápida incorporación Del caballo al ataque Pero no funciona Como habéis visto Gracias a este Brillante sacrificio De pieza También hay otra opción Que pueden realizar Aquí las blancas Y que de hecho Es también Una de las más empleadas Se trata de Alfil E2 Una jugada Perfectamente posible Pero que también Permite a las negras Continuar Manteniendo La iniciativa Tras la jugada H5 Hay que decir Que esta posición Ya se considera De clara ventaja Para las blancas Pero como os digo Siguen existiendo Muchos truquitos Enigmáticos Donde en partidas rápidas Es muy fácil Caer en ellos H5 Preparando de nuevo La caña de pescar Ahora las blancas Podrían continuar Con una jugada segura Como en roque Pero es que Rápidamente Las negras Incorporan Su caballo Al ataque Con la intención De pasar la dama Ahora Hacia H4 Creando La triple amenaza Que habíamos visto antes Sobre el peón De F2 Y sobre el peón débil De H2 Con la amenaza De jaque mate H3 Es una jugada También Natural Por parte De las blancas Tratando de Capturar A ese caballo Que nos está generando Muchos problemas Y de algún modo Evitando también La doble amenaza Con dama H4 Pero es que Lo cierto Es que aquí Las negras cuentan Con una jugada Muy enigmática Y se trata De dama D6 Los módulos de análisis Ya consideran Que esta posición Es de igualdad La amenaza principal De las negras Ahora Es dar el jaque mate Sobre el punto H2 Y la única Jugada Que existe En la posición Y que deben Realizar las blancas Para mantener La igualdad Adivinad cual es Os dejo unos segundos Por si queréis Parar el vídeo Y tratar De dar con la jugada Correcta Se trata De E5 Una jugada No tan fácil De ver Sobre todo Como os digo A ritmos rápidos Que tiene el objetivo De abrir La columna E Fijaos Que después De dama Por E5 Ahora las negras Quedarían completamente Perdidas Tras alfil Por G4 Aprovechando Que la recaptura No es posible Gracias a torre 1 ¿Verdad? Y realizaríamos Una clavada Sobre la dama Por lo tanto E5 Obliga de algún modo A las negras A capturar Con el caballo Y de esta manera Conseguiríamos La igualdad Después de una jugada Como caballo C3 O bien Dama D2 Con idea De ofrecer El cambio de damas En el futuro Aún así La posición Sigue sin estar clara ¿Verdad? Yo de hecho Aquí me quedaría Con piezas negras Sin ninguna duda Pero es que Como os digo E5 Es una jugada Difícil de realizar Y encontrar Sobre todo A ritmos rápidos Y la mayoría De jugadores Realiza la jugada H por G4 Sobre todo Aficionados Y principiantes Y las negras Tras la recaptura H por G4 Ya conseguirían Dar jaque mate En tan solo Cuatro jugadas De manera inevitable E5 Con el objetivo De evitar La entrada inminente Sobre el peón débil De H2 Sobre el peón débil No, perdón Sobre la casilla débil H2 G3 No es posible Gracias a la clavada Que está ejerciendo El alfil Y por lo tanto El único modo Que tienen aquí Las blancas de resistir Es simplemente Sacrificando piezas Para acabar al final En el mismo resultado Dama H2 Rey F1 Y dama H1 Por lo que Jaquetones Debéis evitar también La jugada Alfil E2 A pesar de que Los módulos La consideran buena Pero la más sencilla Es de nuevo La jugada profiláctica H3 Que veíamos anteriormente En la línea Caballo C3 Evitamos La rápida incorporación Del caballo Al ataque Y ahora Al caballo por E4 No es una jugada Que funcione Fijaos Caballo por E4 D por E4 Alfil por F2 Rey E2 Y lo que hemos conseguido Con ese avance de peón Es evitar Alfil G4 De manera Que nos quedamos En una posición Con ventaja de material Pero cuidado Aquí la jugada sugerida Por parte de Eric Rosen No es caballo por E4 Es alfil por F2 La posición Se considera De clara Ventaja Blancas Pero como Continuaríais vosotros Tras Rey por F2 Y caballo por E4 Os dejo Unos segundos De nuevo Por si queréis Parar el vídeo Y tratar De dar Con la jugada O las jugadas Correctas Desde luego Rey G1 No se trata De la mejor opción Como hemos dicho Las blancas cuentan Con clara ventaja Y esto permitiría A las negras Conseguir las tablas Gracias a la Triple repetición Con Rey G1 Dama D4 Rey H2 Y Dama E5 Las blancas No tienen ahora Manera de seguir Progresando Y por lo tanto Esto no sería suficiente Para convertir la ventaja Así que Rey G1 Mala jugada Y Los módulos Consideran Dos opciones Posibles Rey E1 Ni la menciono Jaquetones Por Dama H4 Nos quedaríamos Ya completamente Perdidos ¿Verdad? Jaque mate Muy pocas jugadas Así que Las únicas dos opciones Disponibles Para las blancas Son Rey E2 O Rey F3 También lo es Rey E3 Pero desde luego Rey E2 O Rey F3 Se tratan De las más naturales ¿Verdad? Vamos a ver Qué ocurre Tras la jugada Más empleada Que es Rey F3 Seguramente Tras Rey E2 Habréis pensado Bueno Aquí las negras Están recuperando ahora La calidad ¿Verdad? Lo bueno Es que las blancas Logran convertir La ventaja Tras Dama E1 Jaque Y ahora Han conseguido Dos piezas menores A cambio De la torre Y esto como ya sabéis Se considera Beneficioso Para Las blancas En este caso Que cuentan Con dos piezas En el medio juego Que consiguen Una mayor actividad Que una torre Que generalmente Se reservan Para los finales Así que Tras La jugada Rey F3 Que es la sugerida También Por los módulos De análisis El siguiente movimiento Sugerido por Eric Roxen Se trata De Enroque Uy jaquetones ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Enroque Una jugada tranquila Que no Que tiene el objetivo De No solo poner Al rey a salvo Sino también De incorporar Rápidamente La torre al ataque Y aquí Las blancas De nuevo Tienen una clara Ventaja En la posición Pero hay que encontrar Las jugadas correctas Os dejo Unos segundos Para que Tratéis de averiguar De cuál Se trata La jugada Más recomendada En esta posición Lo cierto es que Hay dos jaquetones Pero son muy difíciles De ver Alfil F4 Es la primera Que recomienda Los módulos Es cierto Que tienen mucho sentido Evitamos El jaque Los anticipamos A ese jaque Molesto En la casilla F6 Y damos Una protección Extra al rey Además Estamos desarrollando Una pieza Que es precisamente De lo que estamos Escasos En este gambito Otra Jugada posible Que recomiendan Las máquinas Se trata De Dama E1 Con el objetivo De retirarse De la clavada Y así Poder continuar Capturando el caballo Pero lo cierto Es que La jugada Más Empleada Entre jugadores Atendiendo a la base De datos de liches Es Rey por E4 Y fijaos Que locura Con el rey En el centro Y los módulos De análisis Consideran Esta posición De igualdad Cero Cero Pero yo no me creo Nada Jaquetones No me gustaría En absoluto Encontrarme En esta situación Con piezas Blancas Con el rey En el centro Y si Dos piezas De ventaja Pero fijaos Que rápido Se va a incorporar La torre También la dama Y como os digo No me gustaría Estar en esta situación Así que Os recomiendo Sin ninguna duda La jugada Alfil F4 Que me parece La más natural Después de una jugada Como dama D4 Por ejemplo Tratando de crear La amenaza Dama F2 La jugada De nuevo Recomendada Por los módulos Y única Para mantener La ventaja Se trata De dama E1 Hay que recordar Que d por e4 No es una jugada Posible Porque el peón Está clavado Así que Dama E1 Y de esta manera Después de dama Por b2 Y caballo D2 Ya estaríamos consolidando La ventaja De manera favorable Fijaos Caballo Por d2 Alfil Por d2 Y nuestro objetivo Ahora Sería De manera De hecho Urgente Poner al rey A salvo Así que Esta posición Si la consideran Los módulos De ventaja Blancas Pero aún así Hay que decir Que en ritmos rápidos Todavía podemos Cometer errores ¿Verdad? Después de una jugada Como dama Por c2 Tendríamos que tratar De buscar El cambio De damas A toda costa Y de esta manera Conseguir Como os digo Mejorar nuestra posición Ahora Dama 3 No sería posible Gracias al Fil b4 Y después de Otra jugada Como por ejemplo Dama b5 Pues lograríamos Nuestro objetivo De cambiar damas Y ahora sí Entraríamos en un final Favorable Pero como habéis visto Jaquetones Hay muchísimo peligro En este gambito Después de la jugada Caballo c6 Hemos cubierto La opción E5 D3 Y caballo c3 Os recuerdo Que tras e5 La recomendación Tras caballo 4 Es continuar con d4 Evitando así La rápida incorporación Del alfil Hacia la diagonal Que pasa por el centro Tras caballo c3 Aquí la recomendación Es h3 De nuevo Jugada profiláctica Para evitar La rápida incorporación Del caballo al ataque Y en la línea Con d3 Tras alfil c5 De nuevo La jugada recomendada Por los módulos de análisis Es h3 Con la misma idea Evitar El salto Molesto de caballo Hacia g4 Pero fijaos Jaquetones Cuantas líneas Debéis De memorizar Para no quedaros Perdidos En plena apertura Por esta razón En mi repertorio Enigmático Con e4 He recomendado Una jugada Muy interesante Que se trata De caballo c3 Lo primero Es no capturar El peón Que como os decía Antes Se trata de la jugada Principal En la defensa Rusa o Petrov Caballo por e5 D6 Caballo f3 Y caballo por e4 Aquí existen Miles y miles De partidas Entre grandísimos Jugadores Y hay Muchísima teoría Pero caballo c3 No tiene tanta Y me parece Muy flexible Se llama La apertura De los 3 caballos Y ahora las negras Tienen diferentes opciones Todas ellas Muy interesantes Pero nuestro objetivo Generalmente Va a ser continuar Con g3 Alfil g2 Vamos a poner A nuestro rey a salvo Vamos a sobreproteger A nuestro peón Situado en el centro Y lanzar A ser posible Un rápido ataque Contra el rey Que generalmente Se enrocará también En corto Con jugadas como Caballo d2 Y f4 O bien Caballo h4 Y f4 Si aquí las negras Tratan de nuevo De transponer Al gambito Stafford Que hemos visto Con la jugada ahora Alfil c5 Caballo por e5 Y caballo c6 Queremos evitar La línea Caballo por c6 Y d por c6 Donde aquí Habría que recordar Que la jugada H3 Era la sugerida Por los módulos Pero si queremos Economizar el estudio De esta línea Como os decía Lo más sencillo Tras caballo c6 Es realizar La jugada De retroceso Que no es Fácil de realizar Ya que por lo general Siempre pensamos En mover Hacia adelante ¿Verdad? Caballo f3 Fijaos Que jugada Tan sencilla Y La cantidad De problemas Que nos quitamos Nuestro objetivo Es continuar ahora Con la jugada D4 Y caballo g4 Por lo tanto No es una amenaza En estos momentos Bloqueamos la diagonal Del alfil de casillas negras Y quedamos en una posición Muy cómoda Con una clara ventaja Si las negras Ponen a su rey a salvo Con el objetivo De incorporar rápidamente La torre al ataque Nosotros sencillamente Vamos a continuar Ocupando el centro Aprovechando La mayoría de peones Alfil b4 Sería una manera Lógica de continuar Por parte de las negras Creando la amenaza Ahora caballo por e4 Nosotros Continuaríamos con alfil d3 Torre e8 Nos Avanzamos nuestro peón e D6 Nos enrocamos en corto Y ahora parece que las negras Han conseguido recuperar El peón sacrificado ¿Verdad? Pero lo cierto es que no Jaquetones Y somos nosotros Los que ponemos El truquito Enigmático Definitivo A los jugadores Del gambito Stafford Fijaos D por e5 D por e5 Caballo por e5 Ahora no sería posible Gracias al fuerte sacrificio Alfil por h7 Creamos la amenaza de jaque Y activamos nuestra dama En la columna d Que precisamente Va a ser la encargada De capturar la dama anémiga Y quedar en una posición Completamente ganada Y precisamente así son Todas las líneas De mi repertorio enigmático Con e4 Líneas fáciles de recordar Que evitan complicaciones Innecesarias en plena apertura Con el objetivo De conseguir un juego Cómodo Como habéis visto Así que Si te gustaría probar Mi repertorio con e4 Enigmático Te he dejado en la descripción Del vídeo Acceso gratuito A unas clases Que espero Sean de tu agrado Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Suscríbete Ve al siguiente vídeo Paquetones Rey enigma ¡Suscríbete!